Un saludo para todos los televidentes de nuestra página web www.magasinanamira.com A partir de hoy y durante toda la semana vamos a tener en esta sección de Noticias al Día las informaciones más importantes del momento en el departamento norte de Santander. Por eso inauguramos este segmento noticioso para conocer más en detalle de los hechos que se están presentando en la región de frontera. Haremos balances, informaciones diarias, en fin, todo lo que tiene que ver con su puta en un segmento previsto durante 10 minutos. No utilizaremos grabaciones ni contextos diferentes, simplemente el comentario y el enunciado de las informaciones que se presentan hoy en la capital de nuestro departamento. Iniciamos Manuel Guillermo con la noticia más importante del momento. Claro que sí, bueno a propósito el Procurador General de la Nación estuvo en la capital norte santandereana reunido con los personeros del gobernador del departamento y los representantes de las instituciones educativas tanto de la región como del departamento. Uno de los temas en los cuales enfatizó el Procurador de la Nación es que hay que recuperar el valor de la familia y de los mismos ciudadanos y aprender a ser más éticos y a ser mejores personas en la capital de norte santandereana y en el departamento y a nivel nacional también. Pues uno de los temas de mayor importancia de la visita del Procurador en lo que tiene que ver con su puta fue lo que anunció en relación con el caso Bavaria. Hay dos nuevas investigaciones sobre ese mismo tema. No hay que olvidar que ya hubo un pronunciamiento oficial de la Procuraduría en la parte disciplinaria en el cual se han afectado varios consejales de Cúcuta, uno espetuniariamente y otro, como el caso del doctor Víctor Tuárez, que tuvo que dejar el consejo por un periodo de seis meses. Son dos investigaciones. Primero, saber a ciencia cierta si se podían utilizar o no los recursos de valorización para incluirlos como recursos propios de la Corporación Parques Cúcuta. Cuando nació la corporación como tal, es decir, se va a establecer si habían esas facultades o no por parte del consejo. Y segundo, se investigará, lo ha dicho el señor Procurador, el momento mismo en que se llamó a participar de la sociedad al sector privado. Ustedes recuerdan que la sociedad misma abrió la posibilidad para que el sector privado se metiera dentro del cuento y fue así como otras empresas entraron a participar dentro del Parque Bavaria. Esas son las dos nuevas investigaciones que tendrán que determinar disciplinariamente si hubo errores o no hubo errores frente al tema del Parque Bavaria en la ciudad de Cúcuta. Segundo tema. Bueno, también el alcalde, don Amaris Ramírez, ha presentado proyectos para la construcción de vivienda rural ante el Banco Agrario. Las tres municipios que se han presentado han sido Tibú, Pamplona y Bochalema, que se han unido a la presentación de estos proyectos ante la entidad, que es el caso del Banco Agrario. Los proyectos contemplan 167 soluciones de viviendas en los que se encuentran desglosadas de la siguiente manera. Primera propuesta, Brisas del Río 1, donde están postuladas 60 casas. Proyecto Brisas del Río 2, se postulan 60 viviendas y viviendas de interés social. Y lo que tiene que ver con 47 soluciones de viviendas. Además, recordemos que se van a tomar recursos de la Nación y recursos del Departamento. Bueno, mire, este tema sí quiero que lo comentemos los dos. El respaldo que hay para el pico y placa que se dispuso en la ciudad de Cúcuta. Hay un pronunciamiento de Unibus que reúne a las empresas de transporte público, de Trastonchalá, Trasán, Tras Oriental, Tras Guasimales, Corta Distancia, Coomicro y Traspetrólea, que han dispuesto a brindarle un respaldo al alcalde. Y manifiestan que con este tipo de iniciativas, la administración local busca mejorar la movilidad y fortalecer el servicio colectivo e individual para beneficio de la comunidad en general. Y quiero decirlo públicamente a los cucuteños, hoy por hoy, la ciudad, como dice popularmente, camina más rápido, el tráfico vehicular es más rápido, la congestión se ha acabado por lo menos en un 25% en la ciudad de Cúcuta. Y tenemos que felicitar directamente al doctor Ricardo Villamizar y a la administración municipal. Claro que sí, el cambio se ha notado, el centro ha estado más descongestionado y la gente ha sido consciente de que es importante despejar un poco el tráfico en la ciudad. Sí, ha sido excelente, ojalá cumplamos todos con las normas de tránsito, con el tema del pico y placa, con el no parqueo en las vías públicas, en fin, con todo lo que ha dispuesto la administración municipal. Por eso nos agrada mucho los resultados que arroja el pico y placa. Tercera noticia, el gobierno municipal también ha dispuesto que el proceso para despedir las nuevas cartas de residente en Cúcuta tendrán mayor control. Ya les hemos manifestado a ustedes en nuestros horarios habituales de la vida que a través de las cartas de residencia se prestó este mecanismo para que mucha plata se despilfarrara y se perdiera. Habrá un control más exhaustivo de la Secretaría de Hacienda del Departamento Norte de Santander, de la Secretaría de Hacienda del municipio de Cúcuta y de la Secretaría de Gobierno. Las cartas no podrán costar por encima de lo que valen las dos estampillas, pro cultura y pro hospital, es decir, dos estampillas que no valen arriba de 5.500 pesos. Habrá entonces, frente al tema de las cartas de residente, un mayor control por parte de las autoridades municipales. Bueno, y quiero cerrar, Freddy, con un tema que realmente sigue preocupando a los gramaloteros. Ya llevamos prácticamente ya años y ocho meses, diría, ya vamos a decir dos años en diciembre, de que el municipio de Gramalote no ha sido reconstruido ni reubicado este importante asentamiento. El Servicio Geológico Colombiano ha recomendado el prediseño para horas de mitigación para definir cuál es el mejor lote para Gramalote, lo cual recordemos que se ha hablado del famoso lugar llamado Pomarroso. Ya está lista la topografía de los lotes y ya fueron revelados los mapas de amenazas que tienen estos terrenos. Bueno, pero la noticia de Gramalote no es tanta la cova que aparece en los documentos. La noticia es que el malestar general que hay en Gramalote y en el mismo departamento, porque el gobierno le está tomando el pelo a los amigos del municipio de Gramalote, no hay una respuesta contundente de parte del gobierno. Hablan de Pomarroso, hablan de otro sitio, pero no definen absolutamente nada. Lo más curioso, lo más curioso, Teddy, es que no hay un cronograma aún definido para cuándo realmente comenzarían los trabajos. Se hablan de que ya están los terrenos, pero no hay un cronograma que realmente pues diga cuándo se va a empezar con estos trabajos. ¿Año y nueve meses? Año y ya, nueve meses. Año y ocho meses, exactamente. Y finalmente, mire, se han quejado mucho los funcionarios del gobierno departamental porque el Ministerio de Comercio dispuso que el departamento le devolviera unos lotes que hace aproximadamente 15 meses le entregó el Ministerio al municipio de Cúcuta para construir el centro de convenciones y la famosa Villa Olímpica para los Juegos Nacionales que están previstos para el mes de noviembre. Hubo toda la laraca esta semana. Hubo malestar del gobernador cuando fue notificado de que los lotes volvieron al ministerio, es decir, reversaron al ministerio. Pero ¿sabe qué fue lo que no dijeron los medios de comunicación? Que los lotes reversaron al ministerio de comercio porque el gobierno municipal había firmado un convenio en el sentido de que si en el transcurso de seis meses no se adelantaba el proceso del centro de convenciones y la Villa Olímpica, los lotes volverían al ministerio. El convenio lo firmó la señora María Eugenia Riascos en mayo del 2011. O sea que a diciembre ya el convenio estaba vencido y el convenio no lo cumplió el municipio de Cúcuta. Por eso los lotes, repito, que nos habían regalado a título gratuito volvieron al ministerio de comercio y de ahí que se va a proceder a la venta total de las 22 hectáreas de terreno donde está actualmente la zona franca de Cúcuta. ¿Cómo le parece? Preocupante esta situación. Realmente no nos va bien en estos temas. Descuidamos los temas, ¿no? Claro, y realmente quien toma el control siempre y termina controlándose es Bogotá acerca de nosotros. Entonces es preocupante que ocurra esta situación. Bueno, eso queremos contárselo a la gente y lo vamos a hacer de manera permanente aquí en nuestro Magazine en la Mira. En las noticias del día estaremos todos los días con ustedes con temas nuevos de nuestra capital y claro, nuestro horario oficial es los jueves, ¿no? Los jueves a las 9 y 30 de la noche y recuérdenos también seguirnos por Twitter y Facebook, Twitter, arroba magazine en la mira punto com. Nos vemos entonces el lunes con más noticias. Aquí, noticias de última hora del Magazine en la Mira.